El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este año, en Macas entrevistamos a tres mujeres que enfrentan la crisis con una gran dosis de lucha diaria. Comencemos con Olga Nantip, mujer shuar, quien a pesar de su edad, con sacrificio trae productos agrícolas desde San Luis para vender en el mercado privado. Ella nos cuenta que los clientes no valoran el esfuerzo y quieren imponer precios demasiado bajos. Yo traigo ese de Centro San Luis y le traigo mis productos y carrera te pago de 8 dólares y no me consulta ese de venta de verde. Y están diciendo que como es barato, es así que me des ese precio así tanto y ese plátano más grueso dice que es 3 dólares, es 2 dólares, así me piden. Esa no es ganancia, uno lo que uno ha sufrido, el sacrificio ha hecho en trabajo. El trabajo del agricultor es sacrificado, pero no se lo valora, expresó. Pero el dueño tiene que poner el precio, no ellos, los reventones no tienen que poner el precio. El dueño lo que sufre tiene que poner el precio y no compra lo que pone el dueño, el precio de verdes. Nada, ellos más mejor le ponen el precio, ese verde también, bajo el precio. Vendiendo plátanos, ella no ve ganancia como para ahorrar. De lo que vende apenas, compra algo para la subsistencia de su familia. Con ganancia no le doy cuenta ya, la vendo ya, así ya, aquí le dejo regando la platita de verde ya, comprando la comida de la casa. El plátano a veces tiene que dejar rematando a precios bajos para no tener que pagar transporte de vuelta, dijo con tristeza. Es nuestro, nuestro sufrimiento, no estamos trayendo, comprando. De ley tenemos que mandar el precio bajo ya, porque ya está tarde también, por eso así le estamos mandando nosotros. Duro es, uno vivimos solas, es duro ese para trabajar. Hacemos trabajar con bonos solidarios, nos da Estado, con eso estamos pagando el diario para que nos dé ayuda de la mano. Como quien, alegramos las penas, le preguntamos, ¿cómo le llaman de apodo sus amigas en el mercado? Dice, mujer mariposa. Por el Día de la Mujer, entrevistamos también a una mujer todoterreno, que a diferencia de la mayoría que trabajamos ocho horas diarias, ella trabaja el doble, 16 horas por día, elaborando bocaditos que lo expende a domicilio. Se trata de Doña Esperanza Chocho. Yo preparo humas, quimbolitos, tamal de maíz, bolón de verde con chicharrón, tortilla de trigo, de choclo, café, agüita, variadas las cosas. Y les gustan mucho las personas, porque yo preparo para, se va a Estados Unidos, el día miércoles también voy a mandar humas para Estados Unidos, se va. Y todas las personas aquí en Macas, Diosito me ha dado la habilidad para yo poder preparar, estoy ya como 15 años trabajando en este trabajo. Y gracias a Dios todavía no me ha cogido ninguna enfermedad, estoy adelante de pie, claro que una gripe así pasajera, pero luego ya pasa enseguida. Ella es demasiado activa desde que amanece el día. Yo a las 6 ya estoy de pie, estoy, a veces me toca ir a ver chicharrón, ya cojo mi bici, me voy rápido, o sea, voy a comprar choclo igual de mañanita a las 6 y media, 6 de la mañana, y me pongo a hacer al golpe de las 8, 9, máximo que esté cargando yo las humas a las 12, es porque está hecho. Y ahí a cocinar, de ahí ya pongo a hacer, pongo paro a las humas, de ahí luego le pongo, le hago los quimbolitos, luego los bolones, luego las tortillas, y entre eso ya le pongo ya, me salgo yo a las 3 y media, 4 a lo máximo salgo a recorrer. Y gracias a Dios en hora y media acabo todas las cosas que preparo. A ella se la ve con su cochecito en algunos barrios de Macas, que los recorre de norte a sur, de sur a norte, a pie o pedaleando. Yo recorro todo aquí en Macas, me voy hasta la laguna, a veces ahí paso hasta la loma, en la bicicleta me voy a entregar arriba a la florida, me voy abajo al vergel, según como me piden, entonces, como sabes, es mi mamita, de un tiro mato a 4 pájaros, entonces entrego, entrego, entrego y regreso enseguida a las 4 de la tarde, y ya estoy saliendo de regreso para ir a recorrer, porque esa es mi rutina. Todo el proceso lo hace sola, es incansable. Eso hago todos los días, todos los días incansables, ya, sábado y domingo ya no, porque el sábado voy a comer queso, arreglo el choclo, le pongo en la congeladora, entonces para toda la semana. Y esa es mi rutina que, que yo hago y, y así paso todos los días. Esperanza Chocho tiene 55 años y no conoce lo que es el cansancio. Sí, lo hago sola, para que también a veces, antes me decían que yo soy la, la, la calagraz, antes de la pandemia, me decían así, los, las personas que me veían en la calle, me decían, ahí viene la señora Calagraz, me quedaba pensando yo, y, pero bueno, ya, ya pasó, llegó la pandemia, todos cogieron la bicicleta, porque aquellos tiempos solo yo andaba en la bicicleta, entonces, yo hago todo, o sea, en bicicleta, para coger el choclo madrugo, a las, ¿qué madrugas? ya, a las seis y media, todos andan, entonces ya cojo, ya dejo comprar el choclo, dejo el saco y vengo a llevar el coche para traer el choclo. Y eso es todo, el domingo vuelta, a veces me paso con mis hijos, así me voy al río, ya me entretengo con mis hijos, gracias a Dios que ya vinieron acá ellos, porque cuando ellos estaban en Cuenca, ahí sí trabajaba, sábado, domingo, no descansaba yo aquellos tiempos, qué sé yo, unos dos, tres años que pasé yo, ahí trabajaba todos los días, pero ahora gracias a mis hijos que están aquí, ya me divierto, salgo con ellos, nos vamos por ahí a algún río, me cambió la vida con mis hijos aquí, gracias a Dios. El trabajo para Doña Esperanza es una diversión. Todo, tengo fuerzas, ánimos, me cargo ya mis 55 años ya mismo, pero oiga, sí tengo, o sea, fuerzas, valor para seguir adelante. Gracias a Dios no me he cansado ningún rato, porque le digo, verdad, porque llego, ya salgo a recorrer, ya recorro, regreso, entonces de nuevo tengo que regresar para seguir del granado del choclo, porque dejo ya desgranadito el choclo para el siguiente día, porque me dura tres horas en desgranar el choclo, y entonces ya vuelvo del trabajo, me siento, vuelta aquí mismo y ya desgranar el choclo, arreglar para que mis hijos o mi esposo me ayuden a desgranar. Entonces ahí ya voy a veces a las nueve, diez de la noche a acostarme, ya hay vuelta a las seis, ya estoy de pie, no tengo pereza, tengo fuerzas, a mis hijos digo, mijo, el trabajo es el honor que tiene una persona, digo, metan niñe que trabajando, digo, trabajen, para cuando ya estén a la edad de mí, digo, ojalá ya estén ustedes descansando, ¿no? Como yo digo, a esta edad ya todavía trabajando, bueno, oiga, mi trabajo es como, para mí, es como si fuera una diversión, ya es que de mañana, claro que me estoy yo aquí trabajando, hago, hago, hago las cosas, no siento nada, me enfoco en el trabajo, trabajo rápido, 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 y a tarde ya me voy, me distraigo, vuelvo a estar conversando, me río con los señores a los que les vendo, a veces ya me desestreso yo, ya en mi trabajo que estoy recorriendo, entonces, y ese es todo mi trabajo, gracias a Dios, lo que hay unas personas dicen, si usted no se cansa, digo, no, porque mi trabajo es desestresante, de mañana trabajo y de tarde ya me voy a ver a las personas, a echar la bendición a todos los que me conocen, sí, y eso, digo, Dios mío, digo, gracias, porque mi mamita me echaba la bendición, cada momento que ella, yo, que ella me veía, le llamaba a mi mamita, decía, mi hija, que Diosito te bendiga y te dé mucha fuerza y valor para que tú les eches las bendiciones a todas las personas. Por último, dialogamos con Mayra Menéndez, quien con su sazón, tiene una gran cantidad de clientes fieles que acuden a comer en su local, dentro del mercado municipal. Yo soy de Manaví, de Santana, de un cantón que se llama Santana, este negocio pues lo tengo desde hace aproximadamente 24 años, fue en aquella época, como en el 97, que llegué aquí a Macas, y desde que llegué aquí a Macas, pues vine con esa idea de ponerme este pequeño negocio, y aquí estoy. Los elogios de los familiares, cuando cocinaba siendo niña, le empujaron a dedicarse al negocio de restaurante. Cuando yo vivía en la costa con mi familia, y allá pues desde muy pequeños nos enseñan a cocinar, y cuando uno cocinaba, pues la familia siempre le decía, está buena la comida, si te pusieras un negocio de comida, pues te iría bien, y siempre te incentivan de esa manera. Entonces como en la costa no hay fuentes de trabajo, en aquella época también era difícil la fuente de trabajo, entonces uno inmigra. Y no, o sea, tenía un medio pariente aquí que a través de él llegué aquí a Macas. Entonces yo ya vine con la idea de ponerme el negocio de comida aquí, y como uno no tenía un presupuesto grande para ponerse otro negocio que ese yo más grande, entonces uno viene pues a un lugar donde se invierte poco, y qué más que el mercado. Entonces es aquí donde yo me di a conocer, donde uno empieza así poquito a poco, cogiendo la clientela a medida que va pasando el tiempo, pues uno va aprendiendo también de la gente de aquí, cómo la gente de aquí se sirve, porque es muy diferente la comida de la costa con la comida de aquí, o sea, diferente en la forma de servirse. Entonces uno va aprendiendo, a medida que pasa el tiempo, pues uno adquiere experiencia, aprende, y ahí poco a poco pues uno se va incentivando, y gracias a Dios me ha ido bien para aquí. A ella clientes no le faltan, pero reconoce que han bajado las ventas. Mira, ahorita las ventas, como todos sabemos, para todo negocio, pues las ventas ya no son como antes, las ventas ahora han bajado. Aproximadamente, en la mañana, ahorita yo vendo unos 30, 40 desayunos se vende, y los almuerzos pues se venden unos, o sea, yo en mi caso vendo unos 40, 50 almuerzos, eso es de lunes a sábado, en cambio los domingos pues como hago la sopa de bolas de verde que ya todo el mundo conoce, entonces las ventas sí son más. Yo los días domingos hago unos 100 almuerzos. Ahora, yo antes, antes de la pandemia, yo vendía unos 130, 140 almuerzos. Ahora, por eso la pandemia pues todo negocio como se ve ha bajado un poquito, entonces unos 100 almuerzos aproximadamente es lo que vendo los días domingos, y de lunes a sábado, que ahora estoy trabajando los sábados, pues unos 40, 50 almuerzos. Mayra Menéndez no cambiaría de negocio por nada, expresó. No, no cambiaría porque esto es lo que me gusta, es lo que yo sé, es lo, yo en sí, yo ya tengo mi clientela, imagínese una clientela de años, son casi 24 años, entonces ya la gente me conoce, ya la gente solita llega aquí porque ya sabe dónde comer, entonces no cambiaría, si yo alguna vez dejo este negocio es para irme a mi casa ya a dejar de trabajar, pero no para otro negocio, es lo que pienso hasta ahora, o sea, no lo cambiaría, o sea, me gusta el negocio de comida y aquí estoy y es lo que me gusta, entonces no cambiaría por otro negocio. Con su restaurante se siente una mujer plenamente realizada. Claro que sí, soy una mujer feliz porque gracias a Dios tengo mi trabajo y cuando una persona pues tiene trabajo tienes como defenderte, tengo a mis dos hijos que están bien encaminados, son deportistas como todo el mundo conoce y soy feliz y me siento bien porque paso trabajando, porque estoy dedicada a mi casa, llego a mi casa tranquila, sin problemas, como ya le digo, tengo a mis dos hijos que sé que están bien, entonces, eso te llena y el negocio pues no está como antes pero se sobrevive, o sea, estoy bien, entonces, eso te hace estar bien, estar feliz. A todas las mujeres que siguen nuestro medio de comunicación digital les deseamos un feliz día internacional de la mujer. Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago.